Cinco candidatos a Cámara de Representantes y dos al Senado debatirán sobre las preocupaciones de Aguachica y Sur del Cesar este viernes 18 de febrero desde las seis de la tarde. Mi TV Canal 20 en alianza con el Nuevo Sur y el periodista Álvaro Almanza moderarán el espacio democrático que permitirá conocer las posturas de los aspirantes de la región al Congreso de la República. Tenemos la experiencia de hace dos años cuando se hizo el debate a la alcaldía, los candidatos a la alcaldía de Aguachica donde fue total éxito. Hoy en día nuevamente la alianza entre mi canal TV, el noticiero a medida de Álvaro Almanza en Campo Herrera Radio y el Nuevo Sur. Estamos viendo que es saludable y es importante que los electores del sur del Cesar, especialmente de Aguachica, se enteren de las propuestas de los candidatos a la Cámara de Representantes y del Senado que están representando el sur del Cesar para que den a conocer cuál es el pensamiento y qué van a hacer ellos en el momento que lleguen al Congreso de la República en beneficio de esta región olvidada de Colombia. Se le va a hacer a cada candidato que se presente, de los que se han invitado, una pregunta y se les hará un tiempo determinado para que ellos respondan. Después se pasará a una serie de preguntas ya más abiertas para que ellos de pronto se extiendan un poco en el pensamiento que ellos tienen de las comunidades y cómo van ellos a afrontar el debate y qué van a hacer si llegan al Congreso de la República. En un formato dinámico para televisión, los candidatos discutirán por un espacio aproximado de dos horas los temas y problemáticas que inquietan a los ciudadanos de esta parte del Cesar. También habrá un momento para el cara a cara y reflexionar sobre el futuro político del territorio. Usted podrá seguir este debate por Mi TV Canal 20, señal en Megarret y Facebook Live. Aguachica vota, Aguachica decide. Este viernes 18 de febrero no te pierdas el gran debate político con candidatos del sur del Cesar a Cámara de Representantes y Senado de la República. En vivo y en directo por Mi TV Canal 20, en alianza con el nuevo sur y Álvaro Almanza periodista. Conoce las propuestas de nuestros aspirantes, los que quieren llevar la voz de las comunidades al Congreso. Un cara a cara con los temas y las problemáticas latentes de la región. Viernes 18 de febrero, desde las 6 de la tarde, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Aguachica. Aguachica vota, Aguachica decide. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.